¡Gracias! Hola. 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 Buenas. ¿Qué tal? ¿Qué tal? Bien, ¿ustedes? Muy bien. ¿Cómo es tu nombre? Malena. Ella es Isu. ¿Y tu cómo? ¿Cuántos años tenés vos? Tengo 15 años y ella 2. ¿2? Mi amor. ¿Vos te dedicas a esto, a adiestrar animales, o lo haces, o es puro amor con tu mascota? Sí, es amor por mis mascotas. Empecé a investigar viendo videos, leyendo libros, y así empecé a enseñarle trucos. O sea, autodidacta. Sí. Bueno, vamos a ver qué trajeron para nosotros esta noche. Bueno. Dale, lo mejor para vos. Gracias. Para ustedes. Buenas tardes. Buenas tardes. Buenas tardes. Buenas tardes. Por lo menos, muchas agresas asturias. ¡Ay, qué linda! ¡Cómo disfruta! ¡Ay, amiga! ¡Ay, mi amor! ¡Ay, mi amor! ¡Ay, mi amor! ¡Espectacular! ¡La rompió! ¡Ay, mi amor! ¡Me mata! ¡Ay, qué linda! Bueno, Malena, las felicito y te felicito a vos por el evidente amor con el que trabajás con ella. Gracias. Es difícil ver este tipo de cosas acá. Disfruté muchísimo y me causó muchísima gracia también las cosas que le enseñaste a hacer, teniendo en cuenta que además no te dedicas a eso. Y eso creo que es lo hermoso. Gracias. Me encantó. Yo te diría, para sumar, si llegás a pasar otra etapa, metete una música que combine con los trucos para que sea más televisivo y más show, porque lo que haces es increíble y la conexión que tenés con tu animal es hermosa. Está de más, está de más, está de más. Felicitaciones, me encantó. Gracias. Es una dulzura tu bebé. Sí, mi amor. Mira. Es divina. Bueno, votemos. Votemos. Para mí es un sí. Flor. Mira, a ver, la verdad, no pensé que iba a decir esto, pero para mí también es un sí. Elmir. A ver, recorré un poco más. Para mí también es un sí. Y para mí también. Bienvenidas a vos, Tales. Pero pasan a la siguiente etapa. Es linda. Ay, está muy linda la dos. Gracias. Ya, mi amor, es que ella tiene 15.